Cuando un agricultor siembra cebollas de Guayonge, todo un mundo empieza a girar. Un mundo de productos frescos, comprometidos con el medio ambiente, con el empleo y nuestra sociedad. Consume cebollas de Guayonge, haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural, frescos comprometidos. Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife.